Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos al blog de Rafa. Espero que la estén pasando muy bien. ¿Te ha pasado que de repente tienes varias fanpages o incluso quieres vincular tu cuenta de Twitter con una serie de publicaciones en lugar de estar haciendo una por una? Pues bien, existe una solución para eso y se llama PostChrome. Así que en eso vamos a trabajar el día de hoy. Punto número uno, para poder programar estas publicaciones y que se puedan replicar en diferentes redes sociales, vamos a empezar por crearnos una cuenta en PostChrome. Puedes hacerlo ingresando en el url www.postchrome.com o lo puedes hacer de la siguiente manera, PostChrome. Y vamos a crearnos una cuenta. En este caso hay una opción que dice iniciar sesión con Facebook. Entonces démosle ahí con confianza. En este caso, gentilmente mi esposa me ha permitido utilizar su cuenta de Facebook para poder crear la cuenta de PostChrome y poder programar algunas publicaciones que ella tiene. Cuando tengas dudas, no te preocupes que siempre te van a aparecer algunos mensajes que te van a ayudar a mejorar tus estrategias para programar contenidos. En este caso, yo te voy a enseñar cómo hacerlas. Punto número uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vincular las redes sociales en las que deseas hacer tus publicaciones. Entonces nos vamos donde dice agregar cuentas y clickeamos sobre Facebook. Y luego página. Por default, te va a aparecer la última fanpage en la cual has estado haciendo publicaciones. En este caso, vamos a seleccionar algunas. Por ejemplo, el escaparate de Lu. Y vamos seleccionando las páginas donde quieres que aparezcan tus publicaciones. Una vez que has seleccionado las páginas donde quieres hacer tus publicaciones, le das agregar. Como te pudiste dar cuenta, como había una fanpage que había estado siendo utilizada con anterioridad por parte de este usuario, aparece por default. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a desvincular. Para ello, nos vamos donde dice mi cuenta y luego donde dice cuentas sociales. Y aquí le ponemos una X para eliminarla. No es que estás eliminando la fanpage. Ojo, lo que estás haciendo es eliminar la programación de tus contenidos en esa fanpage. ¿Ok? Ahora sí, volvemos al inicio. Bien, empecemos. Voy a compartir una foto. Nos vamos aquí. Y aquí selecciono una fotito que tenía separada. En este caso, yo ya tengo un texto. Y listo. Y le doy a agendar. Mira, acá en la parte central, dice aplicar este tiempo para cada post. ¿Qué significa eso? De que primero va a salir aquí, después va a salir aquí y después va a salir aquí. Ello con la finalidad de evitar de que todos los contenidos se hagan en paralelo y sean posiblemente considerados como spam. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Como indica acá el botón, puedes agendar para que la publicación salga. Por ejemplo, el día de hoy, a partir de, se me ocurre, la una de la tarde, con 30 minutos, se me ocurre. O puedes hacer de que salga ahora mismo. Si le das postear ahora mismo, lo que va a suceder es de que, en este caso, a las 11 y 49 aparecerá en la primera red social, pasarán 5 minutos y a las 11 y 54 saldrá en la segunda y a las 11 y 59 aparecerá en la tercera. Vamos a hacerlo de esa manera. Y listo. Aquí te indica en qué momento van a salir las dos futuras publicaciones. Una a las 11 y 53 y otra a las 11 y 58. Quiere decir que la primera ya salió. Entonces, vámonos a la fanpage para verificar si es que realmente la publicación ha salido. Nos vamos a Facebook y le ponemos regalos para San Valentín, que en este caso era el nombre de la fanpage. Entramos por aquí. Y aquí está. Hola, accede a cientos de promociones desde mi tienda online. Visítela aquí y no te pierdas ni una sola oferta. Este es el enlace de mi tienda online y acá está el enlace. Y acá está la fotito que había seleccionado. Listo. ¿Hace cuánto tiempo? Un minuto. Entonces, sí funcionó la publicación. Y eso es todo, amigos míos. ¿Se imaginan la cantidad de tiempo que se pueden ahorrar publicando y programando contenidos de esta manera? En este caso, yo lo he hecho de una manera muy rápida porque quería evidenciar de que la programación de esta publicación sí salía en este momento. Pero, puedes programar tus publicaciones para toda la semana. Y de esa manera, no sentirte esclavizado de la computadora. Espero que este tip y sobre todo este mini tutorial te haya sido de mucha utilidad. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y no dejes de seguir y sobre todo compartir los contenidos del blog de Rafa. Cuídense. Chaufa. 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 Chaufa.